Mientras Aguascalientes tiene una tasa de impunidad en los delitos que son denunciados del 98.9%, familiares del que fuera magistrade en el Tribunal Electoral del Estado, Ociel Baena, junto con colectivos de la diversidad sexual, se han indignado por el rumbo que la investigación está tomando. Cabe recordar que el pasado lunes, a Baena Saucedo, quien utilizaba el pronombre EYE, y a su pareja se les encontró sin vida en su hogar, lo que generó llamados apremiantes por parte de la comunidad LGBT en México, para que se determine si su muerte estaba relacionada con la promoción de los derechos de las personas no binarias. Ahora, las autoridades de Aguascalientes han declarado que su pareja, Dorian Herrera, de 37 años, parecía ser responsable de la muerte del magistrade, que habría ocasionado con navajas de rasurar antes de suicidarse. Pero esta explicación no deja contentos a los miembros de la comunidad LGBT+, ni a los familiares de las víctimas, quienes desde el primer momento aseguraron que la pareja no tenía problemas, y que al hablar con ellos horas antes del supuesto enfrentamiento, ambos parecían tranquilos y felices, unidos como siempre, mientras que dictaminar que ha sido un homicidio-suicidio, de una manera tan rápida y apenas revisando las pruebas, despertó suspicacia en la población. Aseguran que el dictamen de las autoridades es más bien consistente con lo que aseguran. Es el patrón de las mismas cuando suelen desestimar las muertes de personas de la comunidad al calificarlas como crímenes pasionales. Por la tarde del pasado martes, el fiscal general del estado de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, dio los informes sobre el avance de la investigación, asegurando que los exámenes toxicológicos para Dorian Daniel Herrera, pareja de Ociel, habían dado positivo para metanfetaminas, lo que fue tomado con escepticismo por la familia del magistrade, mientras que solicitaron llevar a cabo una investigación conforme a derecho. El padre de Ociel también destacó la importancia de mantener viva la lucha y el legado por los que vivió su hijo. Para TV Libertad, Estefania Rodríguez.